Como ya lo habíamos anticipado, el pasado sábado 30 de octubre, el pasado sábado 30, estuvimos en el barrio Rincón de Colón, que era el último fin de semana de lo que fue el ajustado calendario de octubre, donde tuvimos cinco elecciones vecinales en el mes. Así que, bueno, había una sola lista presentada, estaba, digamos, encabezada por Félix X. Así que, bueno, se acercaron varios vecinos, una nueva comisión. Hacía bastante tiempo que no hacíamos elecciones ahí. Así que, con esto de la pandemia que se fue retrasando, así que, bueno, la verdad que fue una linda jornada electoral y una participación importante. Obviamente, continuamos con lo que es el calendario, como ya lo habíamos anticipado. Vamos a estar el próximo sábado 6 de noviembre en Barrio Galoto, donde el cierre de lista fue el pasado lunes, digamos, primero. Tenemos la presentación de una sola lista, está encabezada por Lautaro Cebey, que es un chico que venía trabajando en las comisiones anteriores. Y, bueno, ahora en la encabeza, digamos, estamos satisfechos en función de que hay gente joven que se está involucrando a participar en las comisiones vecinales, que para nosotros es algo muy positivo. No quiere decir que la gente, digamos, más adulta participe, sino que también conformar grupos de diferentes franjas etarias le da diferentes miradas. Y que tengamos gente joven encabezándola, para nosotros siempre es motivador y muy bueno, así desde la dirección de vecinales. Culmina el, digamos, después tenemos lo que es las elecciones generales, que son el 14 de noviembre. Va a haber un receso y un feriado largo, ¿no? Que la idea es no hacerlo porque, de alguna manera, hay muchos vecinos que hoy, digamos, pueden salir de sus casas y no van a estar y no pueden participar. Cierra el día 27 de noviembre, cerramos en Barrio Sagrado Corazón. El cierre de lista va a ser el día 22, así que, bueno, todos los vecinos de Barrio Sagrado Corazón que nos estén escuchando, pueden participar, obviamente, acercándose a la dirección de vecinales, pidiendo los requisitos, y, bueno, una manera muy fácil de participar y ser parte de la comisión vecinal del barrio, ¿no? Así que todavía tienen posibilidad los vecinos de Sagrado Corazón. Si querés, hago un poquito más extensivo, porque ya tenemos algunas fechas que estamos preparando para el mes de diciembre. Vamos a estar en Barrio, lo que es Barrio Industrial. Vamos a estar haciendo la elección el 4 de diciembre, el sábado 4 de diciembre. Cierra el lista va a ser el 26 de noviembre, así que los vecinos de Barrio Industrial que nos estén escuchando. Y pasamos al barrio Estradela, donde vamos a llegar el sábado 11 de diciembre, elecciones. Cierra el lista el día 6, así que, bueno, Industrial y Estradela. Ya, digamos, más no vamos a diciembre, casi a fin de año, pero, bueno, ya lo anticipamos para que los vecinos que tengan intenciones de conformar y participar lo puedan hacer, ¿no? Bien, bueno, cerrando el mes de noviembre, Barrio Sagrado Corazón. Bueno, mucho se habla de los vecinos autoconvocados, de una comisión vecinal actual. ¿Ya se han comunicado con la dirección de vecinales con intención de presentarse? Sí, nosotros una vez que hacemos el llamado de elecciones, o sea, lo hacemos públicamente a través de todos los medios, también el medio oficial del municipio, pasamos luego el rondín al barrio, a cada barrio, y obviamente las puertas están abiertas a todos los vecinos, sean autoconvocados, vecinos que están en la actual lista, vecinos que se quieran involucrar, o sea, es amplio el abanico de participación, y lo único que tienen que hacer es acercarse previo a la fecha de cierre, buscar la solicitud de vecinales, la retiran, se le pide una documentación que es muy, digamos, de alguna manera muy práctica, que son, digamos, el DNI, la residencia, también se le piden certificado de buena conducta, y una vez que traen todo antes del cierre, obviamente tenemos una semana que es prudencial para hacer convocatoria, si hay más de una lista, donde se fija el lugar y horario de votación, que de alguna manera se hace en consonancia con las listas participantes. Si es uno, obviamente el tiempo de elección es más acotado, por una cuestión lógica, van a ser comisión vecinal, pero si son dos listas, si obviamente se acuerda, para que nadie de alguna manera entienda, digamos, que hay favoritismo para un sector u otro, se acuerda entre la dirección de vecinales y la lista participante. Por último, se sigue trabajando junto a las comisiones vecinales el tema pavimento y luces LED. Sí, así es. Bueno, venimos haciendo reuniones periódicas, la verdad que, bueno, muy contento con todo lo que se ha gestionado a través del gobierno de nación y gobierno provincial, que ha gestionado un intento intendente. Estuvimos hace unos 10 días en Barrio Puesta del Sol, donde se hizo una traza importante de lo que es calle Almafuerte y 9 de Julio. También estuvimos participando en una reunión amplia que se hizo en Barrio Puesta del Sol, donde participó gente de vecinos de San Miguel Arcángel y vecinos de Evita, donde de alguna manera se hizo todo lo que fue la traza fundamental, digamos que es el límite de los tres barrios, que es calle Dorrego, desde JJ Valle hasta Cabildo. La verdad que estaba muy conforme ellos con todo lo que se venía haciendo. Y bueno, seguimos recorriendo barrios, charlando. Vamos a estar este jueves seguramente en Barrio Puesta del Sol. Nos acompañan también algunos candidatos a concejales, lo que es el Frente de Todos, y secretarios y directores del municipio. Así que conforme con todo lo que está llegando a la ciudad, obviamente a veces hay muchos procesos, digamos, de ejecución que se están llevando adelante y otros que se están ejecutando. Pero conforme, porque creemos que de alguna manera se están atendiendo en diferentes sectores, ya sea con luces de acompañamiento, se está llegando y se está observando a toda la ciudad. También no hay que dejar de recordar que en la zona centro, en el casco céntrico, que son los cinco barrios, de centro 1 a centro 5, se hizo un proceso muy importante de poda, también se están pintando las columnas y se está haciendo el recambio de luminaria LED a una zona importantísima de la ciudad, como es el casco céntrico. O sea que es una mirada amplia del Intendente y a través del gobierno de la provincia y Nación se está llegando con intervenciones que seguramente van a cambiar la realidad de cada barrio.